Una de las mayores dificultades de trabajar con transferencia de masa es que suele suceder que tenemos interfaces. Cuando hablamos de transferencia de calor, este tema es muy sencillo. Puede ser una sustancia A, un metal A, esta una sustancia B o metal B. La temperatura que tenemos aquí en la interfaz, da igual si la mido de este lado o si la mido de este lado, porque tenemos una cosa que se llama equilibrio térmico. Pero cuando estamos hablando de transferencia de masa, las concentraciones en una fase y en otra pueden ser totalmente diferentes. Esta X de Y en el líquido y esta Y de Y en el gas se relacionan a partir de una expresión de equilibrio. Pero numéricamente, esta concentración o esta fracción nada va a tener que ver con esta concentración en esta fase. El modelo básico que vamos a estar utilizando para trabajar con transferencia de masa entre fases es el convectivo. En este caso tenemos de este lado el gradiente de la fase líquida, que corresponde a la fracción en la interfaz, que esta tiene que ver totalmente con el equilibrio, y cualquier posición bulk. Y este flux, estado estacionario, tendrá que ser el mismo que recibe la otra fase, la fase gas, que como contraparte estará relacionando la fracción en la posición bulk y la fracción en la posición interfaz. Notarás que estas dos expresiones están invertidas y eso es lógico. Lo que pierde la fase líquida lo gana la fase gas y viceversa. Por eso es que hay una inversión de signos aquí. Otra manera de calcular estos flujos o flux en estado estacionario involucran no nada más hacer referencia a estos coeficientes que son específicos para una fase, sino utilizar los coeficientes globales de transferencia. Es algo así como el equivalente de U en transferencia de calor, que era el coeficiente global de transferencia de calor. Aquí utilizamos K mayúsculas. El asunto con las K mayúsculas es que si bien pueden relacionarme las posiciones bulk, yo necesito una entidad que me permita traducir de una fase a otra para tomar en cuenta ambas resistencias. La estrategia por convención que se ha adoptado para tener estos términos que me van a permitir hacer traducciones entre las interfaces es hablar de los valores asterisco. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo tengo un valor bulk. De ese valor bulk yo me puedo desplazar en horizontal con una Y constante hasta llegar al punto de equilibrio y este valor lo voy a llamar X asterisco. Y de este valor bulk, siguiendo en vertical con una X constante, voy a llegar hasta el punto de equilibrio hasta llegar a un punto llamado Y asterisco. Estos valores asterisco, que son fácilmente ubicables en una gráfica, son los que vamos a utilizar para trabajar con estas K mayúsculas. Pero estos no son los únicos puntos que nos van a servir. Normalmente para una geometría específica, aunque estemos hablando de dos fases, es posible obtener estas K convectivas y a partir de esas K convectivas hay estrategias para poder encontrar estos puntos interfaz. Esta curva anaranjada la estoy utilizando para representar un equilibrio a temperatura constante entre una fase líquida y una fase gas. Y a fin de poder representar lo que les estoy explicando, puse un punto bulk. Si yo quiero saber esta coordenada X,Y bulk, ¿cómo se relaciona con el equilibrio? Para la geometría específica en la cual yo esté trabajando este gráfico, voy a poder identificar cuál es la K convectiva en cada una de las dos fases. Voy a transcribir esta relación aquí abajo. La voy a despejar en forma de ecuación de la recta. Gracias. Como verás, esta K Y que está multiplicando pasa dividiendo y luego este término que está restando va a pasar sumando. Finalmente, este menos X lo multiplico por este coeficiente para que me quede con la forma de una ecuación de la recta. Y es igual a MX más B. Esta ecuación de la recta está representada por esta línea negra. Y por supuesto, esta ecuación de la recta va a tener un intercepto que en realidad yo no escribí de manera explícita. El intercepto sería la relación KX sobre KY por XI más YI. Este valor pues estaría ubicado en algún lugar por aquí, de acuerdo al gráfico cualitativo que les estoy mostrando. Este valor en sí no me sirve de mucho. Este B, KX sobre KY por XI más YI. Pues es una curiosidad matemática saber que está aquí, pero la verdad es que no tiene utilidad. Lo que a mí me interesa es saber que esta posición bulk X, Y, siguiendo esta pendiente de aquí, va a llegar el punto en el que cruce el equilibrio. Y conceptualmente, el cruce de este equilibrio es justo el que me interesa conocer. Una vez que tengamos conocidos nuestros coeficientes convectivos, en función de algún modelo empírico para la geometría específica con la cual estemos trabajando, he identificado para nuestra gráfica de equilibrio en qué posición se cruzan la posición bulk y esta ecuación de la recta, voy a poder obtener los valores interfaz y entonces voy a poder conocer cuál es el flux. Adicionalmente, una vez que tenemos este gráfico y conocemos los valores bulk o los valores iniciales en los cuales se encuentra nuestro sistema, vamos a poder saber si estamos hablando de una desorción o una absorción. Absorción es cuando algo pasa de la fase gas a la fase líquida. Estoy absorbiendo un gas. Y desorción es lo contrario. Cuando tengo un líquido que pasa a la fase gas, desorción, por ejemplo, es cuando tienes un refresco con mucho gas, abres la tapa rosca o abres la lata y entonces empieza a desorber ese gas por el cambio de presión. Este es un ejemplo clásico en el cual trabajamos justamente con estos conceptos. Nos dicen que en un equipo tenemos en contacto una fase líquida 5% mol de M y una fase gaseosa 1% mol de M. ¿Qué es M? No lo sé. En las condiciones de operación para esa geometría ya nos dan de una vez cuál es Kx y Ky y lo que queremos saber es cuál va a ser el flux en este sistema. Y además queremos saber si se va a desorber o a absorber. Nos dan además como datos la tabla de equilibrio. Esta tabla de equilibrio yo ya la grafiqué como esta curva azul. Conocida esta curva azul y graficado el punto que me están dando aquí como información, 5% mol en fase gaseosa, esto es X, 1% mol fase líquida, esto es Y. Pues podemos saber en primer lugar que esta es una desorción. Y en segundo lugar, esta línea anaranjada se va a poder trazar obteniendo la pendiente. Esta pendiente, justo como acabamos de mencionar, va a ser esta relación, menos Kx entre Ky será .003 entre .002. Conocida esa pendiente y con el trazo, nos va a permitir identificar cuáles son las coordenadas X, Y, Y, Y. Y por lo tanto, el flux, que es lo que me están preguntando, de la especie M, va a poderse obtener bien sea con Kx o con Ky, y el gradiente correspondiente. Para este caso particular, y de acuerdo a mi gráfico, yo decidí que esta lectura era más o menos .031, .038, decidí hacer el cálculo del flux a partir de la fase gas, y me da este resultado. En función del nivel de detalle o de precisión que yo tenga aquí en mi lectura, es el número de decimales que podría tener, y la precisión de mi resultado. Idealmente, este resultado tendría que salir exactamente igual, si en lugar de utilizar Kx, utilizará Ky. Para un sistema cualquiera, es posible identificar las K mayúsculas o K globales, una vez que conocemos el flux. En este caso, lo que estamos haciendo es despejar, una vez que hacemos la revisión de los valores X asterisco y Y asterisco. Como mencioné previamente, X asterisco está ubicada siguiendo Y constante, sería más o menos aquí. Yo dije que era .012 aproximadamente. Y el caso de Y asterisco, se da manteniendo X constante, vamos a subir a esta Y. Escucho acá, pero algo así es la lectura. Puse como valor Estos datos los podríamos utilizar en el futuro para hacer otros análisis de transferencia de masa en el mismo equipo. Hay casos particulares en los cuales podemos relacionar las K mayúsculas y las K minúsculas, por ejemplo, cuando estamos hablando de un equilibrio lineal. No es frecuente que el equilibrio entre dos fases sea lineal. Por ejemplo, podemos encontrar una curva de este tipo. Sin embargo, lo que sí puede suceder es cuando estamos hablando de la zona de soluciones diluidas, esta sección. Y si le hacemos un pequeño zoom in, esto sí puede tener cara de una ecuación de la recta. Así que esto, de todas maneras, va a ser útil. Esta relación entre las K minúsculas y las K mayúsculas simplemente es hacer un poquito de álgebra. Y vamos a terminar con estas dos expresiones.